¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ca-caja! ¡Dale que suena! ¡Dale que suena! ¡Que con Buenos Aires! ¡La gente es tornada! ¡Las mil! ¡Adiós! ¡Que venga el Fele! ¡Venga el Fele! Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos ¿Qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentidos? No te pades por eso, carita, solo estoy teniendo el carrero Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero y el 14 de febrero para mí no existió Pero tampoco soy el mustero, si te digo que te quiero, es porque un abrazo Debes creerme en todo esto que te digo Arriba que nos vamos, la levina María dice Ay, 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 que da Según mi punto de vista, te pasas de lista Sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 que da Según mi punto de vista, te pasas de lista Sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Según mi punto de vista, te pasas de lista Sobre mis intenciones, ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 chau, 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 chau ¡Gracias! ¡Gracias!